La ciudad nos gusta todo, la comida, el rico ceviche, la atención, nos atiende muy bien la gente. Es que usted tiene otra cultura, la cultura de usted es del turismo, entonces... ¿Usted si volvería a Tango entonces? Encantado, yo estoy pensando ya en venir con la familia, o sea, en los nietos, venir a basarlo bonito acá, porque es muy bonito, muy lindo. Encontramos a un grupo de turistas chilenos que eran parte de una delegación de la comuna de Pozo al Monte. Ellos venían con todos los pasajes pagados por sus propias autoridades. De todo lo que la ciudad tiene para ofrecer, incluso los políticos chilenos reconocen y elogian lo que Tacna brinda a sus visitantes. Hace unos días, el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad chilena de Arica, Aldo González Viveros, expresó su satisfacción por la apertura de la frontera a las 24 horas, a pesar de la oposición inicial de empresarios y comerciantes de la ciudad chilena de Arica. Según el político chileno González Viveros, el dinero no entiende de fronteras y busca dónde le ofrecerán un mejor servicio, aunque esto implique desplazarse a Tacna en lugar de quedarse en Arica. Destaca que los comerciantes ariqueños deben volverse más competitivos, ofrecer mejores precios y un servicio de calidad para atraer a los clientes locales y evitar que prefieran hacer sus compras en Tacna. Además menciona que Tacna destaca por su variedad gastronómica, mayor seguridad y una industria turística bien desarrollada, lo cual genera confianza en los turistas chilenos que visitan la ciudad. Estas fueron sus palabras El dinero no conoce fronteras, no es ni peruano ni chileno y va donde lo atiendan mejor, a pesar de que el cambio no les favorezca. Y si lo atiende mejor en Tacna, el comercio ariqueño tiene que ser más competitivo, tener mejores precios, atender mejor, ya que por eso la gente viene a Tacna. Yo vengo todos los domingos, vengo a almorzar porque hay mayor variedad gastronómica. Además en Tacna hay mayor seguridad y los turistas chilenos se sienten más confiados en la ciudad. Tacna ha sabido explotar muy bien la industria del turismo, Mientras que Arica se convierte en un lugar de pasada, a las 6 de la tarde no camina nadie por el aumento de la delincuencia debido a la poca preocupación de la policía chilena. Eso ha causado un daño enorme en el turismo de Arica, manifestó el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad chilena. El contraste entre Tacna, conocida como la ciudad heroica, y Arica es evidente durante la Semana Santa recién concluida, cuando se observa un gran flujo de turistas chilenos que llegan a Tacna para disfrutar de todo lo que la ciudad peruana tiene para ofrecer. Mientras Tacna se destaca por su atractivo turístico bien gestionado, Arica se percibe como un lugar de paso sin la misma actividad y seguridad, lo que ha llevado a una disminución en el turismo local en la ciudad chilena. Hay varios tipos de negocios que se benefician de esta temporada alta de turistas, como los hoteles, restaurantes y sobre todo los consultorios ligados a la salud. Para esta temporada, muchos restaurantes se preparan con shows constantes para el gran flujo de turistas. Encontramos a un grupo de turistas chilenos que eran parte de una delegación de la comuna de Pozo Almonte. Ellos venían con todos los pasajes pagados por sus propias autoridades. Bueno, nosotros somos de Pozo Almonte, como te lo mencioné recién. Actualmente andamos con 63 personas mayores. Estamos en plan de viaje por parte de nuestro alcalde, Richard Godoy. Esto viene pagado por la comuna de Pozo Almonte. Exactamente. ¿Hace cuánto que organizan ese tipo de viajes de adultos mayores hacia Perú? Mira, este viaje salió de una actividad municipal que estábamos haciendo un día en Henderson. Y un adulto mayor le pidió poder salir de vacaciones y conocer tagna. Y ahí se dio como la idea de venir con todos los clubes de Pozo Almonte y sus localidades. Tenemos de Guatacondo, La Tirana, Macaya, Parca, Pintado. Y así estamos viniendo como con varias agrupaciones cada semana. O sea, ¿cuántas veces ya han venido acá? Mira, es de la quinta vez que nosotros venimos por una agrupación o delegación, como le llaman a ustedes, de 60 personas a 80 personas mayores. ¿Y cuál es el plan turístico que siguen acá, tú que los estás guiando? Mira, hoy día fuimos a la localidad de Locumba y también tenemos tarde libre para que ellos fueran a ir a ver al médico, el tema de los lentes, el tema mental. Ya mañana vamos a almorzar las glorietas, también vamos a ir a disfrutar, vamos a conocer el tema de la plaza, la catedral. Tenemos varias sorpresas con la agrupación mayor. ¿Y cuántos días planean quedarse aquí en Tacna? Son tres noches y cuatro días. La comuna Pozoalmonte. De Pozoalmonte. ¿Y les ha gustado Tacna? Sí, sí, sí. Conocíamos Tacna, pero no habíamos venido en una quiera así. ¿Y qué cosa es lo que más les ha gustado en esta oportunidad? La atención está buena. ¿La atención? ¿Qué les ha gustado? Todo lo demás, el alojamiento igual, todo. Todo bien. Acá, sí. Correcto. ¿Usted sí volvería de repente más adelante? Ah, sí, sí. Aprovechar al máximo hasta donde nos desaludamos. De acá de la ciudad nos gusta todo. La comida, el rico ceviche, la atención, nos atiende muy bien la gente. Es que usted tiene otra cultura, la cultura de ustedes es del turismo. Entonces, cuando... Mira, ayer nomás vinieron la policía para acá decirnos que no nos preocupáramos, que ellos iban a estar atentos, que se necesitaban alguna cosita. Ellos estaban siempre ahí para ayudarnos. ¿La policía turismo? La policía turismo. Estuvo acá presente el día de ayer con nosotros. Dando la confianza de que uno puede estar tranquilo acá, que no te van a saltar y ninguna de esas cosas. ¿Usted sí volvería a Tacna entonces? Encantado. Yo estoy pensando ya en venir con la familia, o sea, en los nietos, venir a bajar lo bonito acá, porque es muy bonito, muy lindo. ¿Qué pasa es lo que más le ha gustado o le gusta de aquí, de Tacna o de Europa? Creo que me gusta la cultura que tienen en cuanto a lo que es paisajismo. Cuidan muy bien la parte de belleza, de ornamentación de la ciudad. Es bonito, eso me gusta mucho. La limpieza que tienen dentro de sus plazas, cómo la cuidan, la armonización, todo. La parte verde me gusta mucho. ¿Usted sí volvería? Sí, por supuesto. De hecho, estoy pensando en el momento de otro día que sí. Para informarles lo siguiente, que el día de ayer, sí, el día de ayer, el presidente de la Cámara de Comercio de Arica, Aldo González Líveros, señaló que, en otras cosas, que el comercio de Tacna es más competitivo, ¿no? Que el comercio en la ciudad vecina de Arica. Esto lo hizo en las creaciones el día de ayer para Dios y Fronteras, su día de ayer regional. Y señaló, primero, en primer lugar, que es la apertura de la frontera con Chile las 24 horas durante 5 días a la semana. La frontera beneficia a absolutamente todos. Hace todo que la medida va a generar turismo para Tacna y Arica y también va a servir mucho, sobre todo cuando se apertura la carretera a La Paz en Bolivia. Sobre la supuesta oposición del empresariado y comerciantes de Arica por la apertura ininterrumpida en la frontera de Perú y Chile, como se informó en algunos medios de la prensa de Arica, el representante de la Cámara de Comercio dijo que no comparte esa opinión y enfatizó que el dinero no conoce de las fronteras y que no importa si es peruano o chileno, ya que va donde lo atiendan mejor. Las declaraciones sexuales fueron las siguientes. Y si lo atienden mejor acá, en Tacna, ellos, o sea, el comercio ariqueño, tienen que ser más competitivos, tener mejores precios, atender mejor, ya que por eso la gente viene a Tacna. Eso es lo que indicó el representante de la Cámara de Comercio de Arica, mencionando que el comercio en la ciudad de Tacna es más competitivo y que para que los turistas o para que los chilenos se queden en Arica, el sector comercial de Arica tiene que ser más competitivo, entre otras declaraciones que destacó. Además de eso, también habló sobre el tema de la seguridad en Arica. De hecho, González dijo en Tacna que hay mayor seguridad y los turistas chilenos se sienten más confiados en la ciudad de Tacna, manifestando que ha sabido explotar muy bien la industria del turismo, mientras que en Arica se convierte, menos que Arica, se convierte en un lugar de pasada. Indicó que a las 6 de la tarde no camina nadie por el aumento de la delincuencia debido a la poca preocupación de la policía chilena, lo cual ha causado un enorme daño al turismo en la ciudad de Arica, indicó el representante de la Cámara de Comercio de la ciudad de Arica. Eso es lo que podemos informarle aquí desde esta parte de la ciudad de Tacna, de la Alameda, Bolognesi, al lugar que visitó el representante de la Cámara de Comercio de Arica, diciendo, entre otras declaraciones, que el comercio de la ciudad de Tacna es más competitivo y que para que la ciudad de Arica tenga más actividad comercial tiene que ser más competitivo y tratar mejor a los turistas chilenos. Eso es lo que podemos informarle aquí desde esta parte de la ciudad de Tacna, desde la Alameda, Bolognesi.